¿Qué es la idea de la tecnología? Ni entretenimiento, ni diseño. No existe nada. Y de eso os venimos a hablar. De lo que podéis hacer solo con vuestras manos para intentar salvarle la vida a una persona que de repente se desploma delante de vosotros porque acaba de sufrir una muerte súbita. La muerte súbita es un problema de salud pública de primer orden por la cantidad de muertos que lleva al día. Fijaros, todos los días mueren en Europa mil personas aparentemente sanas por este motivo. Es como si leyeseis todos los días un titular de periódico que os dijera que dos aviones Jumbo se estrellan diariamente sin ningún superviviente. En España, 100 muertos al día por esta única causa. El equivalente a una muerte súbita cada 20 minutos. Si esto lo comparamos con algo de lo que sí que tenemos más concienciación, accidentes de tráfico, vemos que nos dicen las estadísticas que mueren menos de 4 personas al día en España, menos de 80 personas al día en Europa. Y sin embargo no hay una concienciación paralela entre la necesidad de que los testigos que presenciamos esto, porque hay un dato clave, la mayoría de estas muertes súbitas, de estas personas aparentemente sanas, ocurren en presencia de testigos. La mayoría de las veces familiares, amigos, porque ocurren en su lugar habitual, en su lugar habitual de trabajo, haciendo actos cotidianos, en su lugar de ocio. Ahí es donde se produce esa especie de síncope que precede a una parada cardíaca. Personas aparentemente sanas. El Consejo Europeo de Resucitación lo tiene claro. Si conseguimos capacitar al 20% de la población en sencillas maniobras de RCP, reanimación cardíaca, podríamos salvar al año 100.000 vidas en Europa. Nosotros tenemos claro que si esto lo empezamos a hacer desde los colegios, salvamos a muchas más personas. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora, con la colaboración de muchísimos compañeros que están viniendo con nosotros. Como nosotros hay muchas iniciativas a lo largo y ancho de España que necesitan tener el apoyo que nosotros tenemos ahora en la dirección de enfermería. Porque esto hay que llevarlo ya. No es momento de seguir pensándonos cómo lo vamos a hacer. Es momento de actuar. Países que se pusieron las pilas hace años, hace décadas, hablamos de, por ejemplo, los países nórdicos, Dinamarca, que tienen obligatoriedad de estudiar estas técnicas en los colegios y que, por ejemplo, desde el 2006, para sacarse un carnet de conducir, los daneses tienen que saber reanimación cardíaca, tienen índices de supervivencia tras una muerte súbita presenciada por testigos superiores al 50% con respecto a nosotros. ¿Y es que un testigo puede hacer algo? ¿Un testigo que presencia esto? No es que pueda hacer algo. Es que es el héroe. Es la principal persona en ese momento. No hay especialista que lo supere. Porque cada minuto que transcurre una persona con el corazón parado, pierde un 10% de posibilidades de sobrevivir. Vamos a activar muy bien un teléfono importantísimo, siempre que hay una emergencia de este tipo. 112. Centro Coordinador de Urgencias. Que nos va a mandar una ayuda, que nos va a poner en contacto con el médico del centro coordinador, vital, porque nos va a ir dando las instrucciones a seguir, pero que tiene una tardanza en ciudad de unos 10 minutos. Aquí lo estábamos hablando mi compañera Marta y yo, que precisamente ¿dónde estamos? Que estamos al lado de Cabuñes. Esa activación tiene de media, porque trabajan en el SAMU, en las ambulancias, 15 minutos. Si el testigo que presencia ese chico que se acaba de caer no actúa, lo va a tener muy difícil para sobrevivir sin secuelas neurológicas graves. Tenemos que perder el miedo. El Consejo Europeo de Resucitación Cardíaca, el Consejo Español, el AHA, lo dicen claramente. Nunca le vamos a hacer daño a una persona que está amparada por iniciar maniobras porque está muerto técnicamente. Lo que le vamos a dar es posibilidades de vida. Cuando el testigo inicia esas maniobras, triplica las posibilidades de sobrevivir. Y diréis, contra, pero esto debe ser muy difícil. Pues vamos a hacer aquí la demostración. Felipe está con... Mira, esto es la muerte súbita. Felipe que estaba con nosotros hace un momento, de repente se desploma. Es que no hay más avisos, ¿eh? No hay ahí me duele el corazón, hay que me encuentro mal. Por lo general no. Se desploma. La mayoría de las veces cuando nos llaman están rodeados de gente y nadie se acercó a la persona. Tienen miedo. Si cae boca abajo, darle la vuelta. Tenemos que saber en principio si esta persona está consciente o inconsciente. Eso nos va a delimitar la emergencia. Si hay más gente alrededor, a los chicos les decimos que pidan ayuda. Rápidamente, nos acercamos a la persona y ¿cómo sabemos si está consciente o no? Pues de la siguiente manera. Felipe, ¿estás bien? ¿Qué pasa, Felipe? Contéstame. Una persona que no hace gestos, que no responde a la voz, que no mueve un dedo, está inconsciente. Eso es una emergencia sanitaria. Vemos que si hay más gente, le vayáis diciendo, llama al 112, di que es una emergencia sanitaria, que necesitamos a los médicos aquí, que tenemos un inconsciente. Y dar siempre la dirección exacta para poder movilizar esa ayuda. Rápidamente, alguien me estaba llamando con lo cual yo puedo seguir. Voy a comprobar a esta persona, que ya sé que está inconsciente, si respira o no respira. Porque me va a hacer hacer dos cosas distintas. ¿Y cómo sé eso? Haciendo una maniobra que salva vidas. Maniobra frente-mentón. Salva vidas por una sencilla razón. En la inconsciencia, la lengua, que siempre está colocada hacia adelante, cae hacia atrás, obstruyendo totalmente el paso de aire a los pulmones. Esta sencilla maniobra, frente-mentón, recoloca esa lengua. Nada de andar metiendo esa mano para sacar esas lenguas en las crisis epilépticas. Nada de intentar meter que se rompen mandíbulas. Os podríamos contar mil historias. Esta maniobra recoloca esa lengua. Y ahí sí comprobamos si respira o no. ¿Cómo? Acercándonos. Voy a ver si me sale aliento caliente, si mueve el pecho, si hace un ruido normal. De acuerdo. Felipe está inconsciente, pero está respirando. Segundo inconveniente de la inconsciencia. Ya me viene esa ayuda que he llamado, pero ahora Felipe vomita. Si vomita, se puede morir sencillamente porque se ahoga con su propio vómito. Eso no lo vamos a permitir. Lo vamos a poner en posición lateral de seguridad o recuperación. Postura importantísima que salva vidas. Y postura que tenemos que usar mucho más de lo que la utilizamos. En el taller os diremos dónde y cuándo. Y lo vamos a hacer de forma que podamos movilizar a la persona independientemente del peso que tenga. Niños de tres y cuatro años en nuestros talleres nos movilizan a nosotros perfectamente. ¿Cómo? Brazo que tenéis a vuestro lado, hacia atrás y 90 grados. El otro brazo por encima de su cuerpo. Os vais a la articulación de la rodilla de la pierna que tenéis más alejada. Porque siempre lo vais a voltear hacia vosotros para seguir vigilando. Articulación y arriba. Y donde estuve movilizando, suavemente me lo traigo hacia mí sin ningún tipo de dificultad ni de problema. Y recoloco siempre esa vía aérea frente mentón para esa lengua que no vuelva a caerse y le pueda obstruir. Esta es la postura de la inconsciente que respira con normalidad. Y así estaremos vigilando hasta que llega esa ayuda especializada. Pero puede ocurrir que este chico que se acaba de desplomar ahora mismo, he comprobado que está inconsciente, había más gente ya llamaron al 112, pero oye, cuando voy a mirar si respira con la maniobra frente mentón, pues no noto que respire, no noto aliento, no noto que se mueve. O bien respira con una extrema dificultad, respiración agónica. Es lo típico que cuando nos llaman nos dicen, no, si es que está como roncando. A ver, hombre, Felipe estaba aquí sentado hace un momento, no es la hora de la siesta, se cae y de repente ronca. Eso que dicen ronquido, resoplido, es la antesala de una parada. El médico del centro de coordinador lo tiene claro y te va a decir, inicia masaje cardíaco que está en parada y te mando la ayuda. Ahora vamos a ser el corazón de esta persona y ahora le vamos a triplicar las posibilidades de vida con un sencillo gesto. Estiráis muy bien esos brazos, ir haciéndolo, que así sabéis la postura de masaje. Estirad un brazo, entrelazad. Mirad, esta es la postura, no la de las películas, así, no. El masaje es con todo el cuerpo, porque tenemos que comprimir ese toras 5 centímetros a un ritmo de 100 compresiones al minuto. 1001, 1002, 1003, ¿dónde? Vaya complicación, que no. En el medio de las dos tetillas. Reiros lo que queráis, pero ahí es donde hacéis un masaje de lujo. Cogeis el talón de vuestra mano, os buscáis el medio, os colocáis. Y este sencillo movimiento que yo estoy haciendo triplica las posibilidades de vivir de esta persona, ni más ni menos. No pedimos más. Pero pasa una cosa, que el masaje agota. Que está llegando una ambulancia que nos tarda 10 minutos. Y ahí yo quiero que Alba suba aquí arriba, porque me estoy agotando. Alba, corre, porque si no Felipe se nos va. Alba, arrodíllate, colócate de frente a mí, más pegada. Coloca esos brazos muy estirados, al centro del pecho y comienza a comprimir para que yo pueda coger un poco de aire. Un, dos, tres, ya. No pregunte más del toque, está vivo. Un, dos, tres. Fijaros. Muy bien, lo está haciendo muy bien. Ya, Alba, quita, retira. Con este movimiento que estamos haciendo y esto que hemos hecho, muchas gracias, Alba. Si esta persona viva, que os queda claro que no es por los que venimos después con todo lo que venimos. Es porque el testigo lo presenció, supo determinar que era una emergencia, alertó al 112 e inició este masaje cardíaco. Y así estaríamos hasta que a esta persona nos llegase la ayuda o bien tuviera signos de vida. En cuyo caso le pondríamos en posición lateral de seguridad vigilando. Pero ahora vamos a hacer otra situación. Arriba, Felipe. Se salvó. Muy bien. Muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nos creemos. Y que acaban muertos. Y que acaban en la UBI. Y que acaban con daños. Y que acaban muertos, sencillamente. El atragantamiento. Estamos en una sidrería, nos dan una aceituna, nos reímos, tacatá, y nos atragantamos. Lo primero empezamos a toser. No quiero haber a nadie dando palmaditas en la espalda cuando alguien tose. Tose, Felipe. Esto es lo típico, ¿eh? ¿A que sí? Cuando tosemos y tosemos con garbo. Hay un momento. Tose otra vez, Felipe. Ala, le metí el hueso de aceituna yo por querer ayudarle porque estaba aspirando. La tos es el mecanismo defensivo más importante que tenemos para eliminar esa aceituna que entró mal. Si la persona tose es una obstrucción leve, vamos a dejarla toser vigilando. Vamos a animar a Felipe a toser. Pero si de repente Felipe deja de toser, va a hacer la señal universal de atragantamiento. Aquí en China, en Japón, en todos los sitios, esta es la señal universal. Ahí, ojo, no os lo toméis a broma cuando veis a alguien en una sidrería que es muy frecuente. Creí que estaba bromeando. No, no. Está diciéndonos, sigo consciente, pero esto va mal. Y ahí le vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar dando unos golpes, no en cualquier sitio ni de cualquier manera. No palmaditas, de qué guay. No, no. Talón de vuestra mano, zona alta, interescapular, uno, dos, tres, es hasta cinco. A ver si sale. A ver si sale esa aceituna. Y si no sale, y ojo, no está tosiendo ya. Si no sale, maniobra de Heimblitz. Quiero que todos estiréis la mano. Vamos a hacerlo de forma que minimicemos riesgos a la hora de hacer con costillas. Eso, Felipe. Tú también. A ver, todos enganchando el dedo pulgar con los otros dedos. ¿Veis dónde queda el dedo pulgar? ¿Lo estáis notando? Quiero ese dedo pulgar, ¿dónde? En el punto de Heimblitz. ¿Dónde? Buscad el ombligo. Meted estómago. Por encima del ombligo, donde no tenemos costilla ni nada, colocamos ese dedo pulgar. No quiero esto, ¿eh? Quiero esto. La otra mano abraza. El movimiento es hacia adentro y hacia arriba con vigor. Nos ponemos. Está en la sidrería. A veces ni se enteran, porque te viene uno que lo sabe hacer, agarra este, viene por aquí, le hace pas y salió la aceituna. Es que es así. Los golpes son cinco seguidos de estos. Por la experiencia os diré que bien hecho, a la tercera suele salir. Pero a los niños les hacemos otra versión, porque estamos haciendo talleres a chiquitines. Les decimos que si no pueden abarcar, o incluso nosotros no podemos, busquemos una pared. Una puerta que no se abra. Y ahí lo que tienen que hacer es, tenéis el dibujo, buscar el mismo punto de Hemblitz, la forma, a la que me lo cargo todo, de masaje, ¿eh? Masaje, lo mismo, no puño. Y ahí nos colocamos de forma que impulsamos hacia adentro y hacia arriba con vigor. Por favor, de esta manera tendremos los guisantes aquí encima y el troto de aceituna, pero la persona se salva. Y os quiero presentar el caso de Patricia. Patricia es una niña de 10 años que asistió a nuestros talleres un día muy señalado. 16 de octubre, día europeo de concienciación del paro cardíaco. Asistió por la mañana con su madre que estaba grabando los talleres. Lo que menos esperaba Patricia es que a las pocas horas tendría que salvar la vida de su madre sin dudarlo. No dudó, tuvo miedo, pero fue valiente, que esos son los valientes. No es no tener miedo, es actuar. Su madre en un principio fue un trocito de cáscara de almeja. No es como una aceituna, es mucho más difícil. Alertaron al 112 porque vio que con la tos aquello no iba bien. Pero la tos en un momento dado movilizó a vía respiratoria. Se quedó sin poder respirar. Hizo señas a Patricia. Patricia no lo dudó, la puso contra la pared. Y con bastante angustia, ¿verdad Patricia? Pero con mucho valor, supo sacarle esa almeja hacia un lado, no llegó a salir, pero se la movilizó de forma que a su madre le entró aire. Su madre pudo respirar. La ambulancia fue alertada, la ambulancia llegó, pero tardó más de 10 minutos. ¿Alguno de ustedes soportaría estar 10 minutos sin respirar? Patricia claramente salvó a su madre. Y por eso quiero tener aquí a Patricia, porque lo que nosotros digamos no sirve de nada. Pero quiero que una niña desde su perspectiva nos diga por qué le parece que es importante que todos sepamos reanimación cardíaca, Patricia. Pues porque si yo pude salvar a mi madre, yo creo que muchas personas podrían salvar la vida a otras. Recordad siempre. Solo os queremos decir una cosa, que con vuestras manos podéis salvar vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.